Un aplauso para los superiores, sí señor. Como digo, ya no sales por la noche a no ser que sea una salsoteca. Y te preguntas cómo coño podías aguantar antes hasta las 7 de la mañana toda la noche con el chunta, chunta, chunta y ni una puta salsa. A ver, ¿sí o no? Toda la noche con la música house. Esta música house, en inglés, casa music. No hay coles, ¿no? Toda la noche, toda la noche. Y que luego hay alguno que empieza a darle a la kizomba y eso sería un poco como volver a los orígenes, toda la noche. Porque por cierto, por cierto, por cierto. Kizomberos, ¿hay aquí algún kizombero en la sala? ¡Uno! ¡Hay uno! ¡Dos! Lo vuestro fue la semana pasada, ¿vale? Kizomberos, eh, kizomberos, ¿qué está pasando, kizomberos? O sea, en serio, ¿esto cómo va? Nos dicen que los asedos, que si estamos obsesionados, que si somos una secta... Vale, puede ser, puede ser, digo que no. Pero los kizomberos... ¿Pero? No me jodas. El kizombero a las 9 de la mañana se despierta... Esto sin corros ni nada. Así, a pelo. El kizombero a las 6 de la tarde. El kizombero... El kizombero por la noche, toda la noche que lo ha kizompa. Que al final ya no baila el kizomba. Como lo baila el kizombi, coño, tanto bailar ahí... Además, mira, kizomberos, 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 allá donde estéis. Ya que me habéis sacado el tema, ya que me habéis sacado el tema, lo voy a decir. La kizomba es una guarrada. Léeme los labios. Guarrada. Hombre, por favor, toda la noche en un cuarto oscuro. Con esas tías que están buenísimas, sudorosas, con unos culos apretados ahí reflatando... Qué, 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 qué envidia la kizomba, macho. ¡Qué envidia la kizomba! ¡Qué envidia! A mí, a mí ya me ha pillado mayor la kizomba. Si la llevo a pillar hace 10 años... Mira, le iban a dar por ahí a sus inquietos con vueltas la pachaca. Kizomba y a cascarla. Bueno, no, kizomba y a dejar de cascarla. ¿Eh? Kizomba, mejor. Luego, otra cosa que pasa cuando empiezas a bailar, yo me estaba fijando, y creo que todos los salseros de iniciación experimentan un deseo incontrolable, una especie de pasión inconsciente, un deseo casi animal hacia el consumo indiscriminado de polvos de talco. ¿Eh? Dicen, no, no. Dicen, los salseros no beben, no se gastan dinero en alcohol. No, pero ¿en talco? Imagínate, imagínate. Ya puede ser la sala de baile como una pista de patinaje sobre hielo, regada con aceite hidráulico, cáscaras de plátano. Está el tuto mister propio pasando la fregona que llega a los de iniciación. Se plantan ahí. Así hace falta talco. Esto no va a resbalar suficiente. ¿Eh? Que en el fondo esta clase tiene su porqué. Es normal. Porque estas son las cosillas que a uno le hacen sentir diferente, especial. El ir equipado. Puede ser que bailes como el puto culo, pero vas equipado. ¿Eh? Tus zapatos de baile, tu pañuelito pa'l sudor, tu camisa de repuesto pa' mitad de noche, tus condones y tu talco. ¿Eh? Equipado. ¿Eh? Y con el tema del talco, aún hay alguno que hace un poquito pa'l suelo, un poquito pa' mí. Un poquito pa'l suelo, un poquito pa' mí. ¿Eh? Ay, 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 ay. Ay, ay. También pasa, cambiando un poquito de tema, que según vas bailando, 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 poco a poco, de forma sutil, tu vestuario empieza a cambiar. Eso se habéis fijado, ¿no? Empieza a cambiar. Porque, por cierto, ¿quién de los que estáis aquí no se ha puesto a bailar delante del cambiador de Zara con su nueva superprenda fasera? ¿Eh? A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal. A ver cómo baila la ropa. ¿Sí o no? Y se dice así. No, 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 no. Es que todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho. Porque esto de las ropas y de los vestuarios tiene sus niveles, tiene sus categorías. No sé, esto no es así azaroso. No, 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 no. No sé si os habéis fijado. Yo, por ejemplo, yo tuve una camiseta que en su día gozó del nivel máximo que es sábado de congreso. ¿Eh? Eso es lo máximo que puede aspirar una ropa. Sábado de congreso. Luego va pasando el tiempo y ya pues pasa a ser domingo de congreso. Luego ya camiseta de talleres. Luego se degrada a camiseta de diario fuera de la salsa. Luego ya camiseta de ensayo o pijama, indistintamente. Y por último, trapo de cocina. Ese ya es el último el último paso de la ropa. ¿No? O, o, o. ¿Quién no ha comprobado, quién ha testado la capacidad de deslizamiento de sus zapatos nuevos haciendo un giro doble en medio de la zapatería? ¿Eh? ¿Qué o no? Que luego, que luego habrá alguno que dice no, no, estos zapatos no me los compro que no bailan bien. Yo, no, cabrón, el que no bailas bien eres tú, ¿eh? Que lo vayas bien eres tú. Uno que no baila bien. Pero, pero, si hay una prenda de ropa que para mí, sin ninguna duda, ocupa el top one, el top one de modelitos salseros es el legendario, el único e inigualable pantalón de tiras. ¿Os acordáis del pantalón de tiras? El pantalón de tiras. ¿Sí o no? Claro, los que lleváis más de seis años igual, igual no, seis años bailando igual no os acordáis. Un pantalón precioso con sus tiritas, una cosa, ¿a dónde íbamos con eso? Por favor, que yo me iba a comprar el pan con el pantalón de tiras ese. Era una cosa horrible que a nada que bailabas le podías sacar un ojo al de al lado, coño, con el pantalón de tiras y es que era una cosa muy, 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 muy fea y además es que parecía un arma de defensa personal. Te digo más, yo he paseado por el Bronx con el pantalón de tiras a las cuatro de la mañana yo solo y ni un chungueli se me acercaba, ni uno, ni uno, ni los Latin Kings, ni los reguetoneros, ni nadie. Por cierto, por cierto, un paréntesis sobre el reguetón. Ya sabéis que para que un reguetón funcione hay que decir el año en el que se ha hecho muy fuerte dos veces. ¿Eso lo sabíais o no? Lo vais a comprar. Mira, voy a hacer un reguetón y necesito que me ayudéis. Palmas. 2015. Representando desde Benidorm. 2015. Éxito garantizado del reguetón. ¿No? ¿No? A ver. Bueno, volviendo al tema de los modelos clásicos antiguos que había en el mundo de la salsa, como he dicho, el pantalón de tiras. Luego tenemos la camiseta de esa 010, mítica, camiseta de 010. Luego tenemos la gorra de Cuba o Puerto Rico y distintamente, o si no, pañuelo de pirata, también es una prenda muy típica. Y luego unos pies, zapatillas, bloc o capecho de suela partida o si no, o si no, las botas de boxeador. ¿Vale? ¿Eh? Yo digo, hostia, si estoy describiendo a Adrián hace 10 años. ¿Adrián no? Además, espérate, espérate que lo tengo, 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 que lo tengo. Adrián, ¿dónde está Adrián en foto? Tengo una fotito aquí que he encontrado en el mago de los recuerdos. ¡Ay, qué pena que no se ve un carajo en la foto! Bueno, no se ve nada, esto se supone que se iba a ver, pero es Adrián con esa sonrisa cautivadora supernatural que tiene, la camiseta, la camiseta de sal 010, la crucecica y las botas de boxeador. Es que, que sí, que sí, que sí, que cosas, en fin, bueno, no se ve nada, cortamos. Otra cosa sobre la ropa, chicas, esto va para vosotras. Menudo inventaco los leggings para una salsera, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Cómo podíais vivir antes sin leggings, ¿eh? ¿Vale? ¿Para todo? ¿Vale para todo? ¿Para el día? ¿Para la noche? ¿Para el taller? ¿Para el tren? ¿Para el avión? ¿Eh? Lo único que diferencia un momento de otro es la cantidad de maquillaje y el peinado. Pero los leggings ahí están, ¿eh? Los leggings ahí, ¿sí o no? Y voy más allá, voy más allá. Los leggings de leopardo, ¿eh? Que han conseguido poner de acuerdo a las pijas, a las hippies, a las chonis y a las salseras. Todas con los leggings de leopardo. ¡Hala! ¿Eh? ¿Yo no? Ahora me viene, ahora me viene un chiste, me viene un chiste al respecto, me viene un chiste que dice, me dice, tía, me he comprado, y una salsera, una salsera le dice a otra, tía, me he comprado estos leggings para las clases. Y dice, ¿ah, sí? ¿Qué marca? Y dice, todo el coño, marca, todo el coño, marca. Chicas, una última cosa al respecto, como dice el refrán, ni los niños, los niños, los borrachos y los leggings nunca mienten, ¿vale? Así que, chicas, tenedlo en cuenta. Me podría pegar un buen rato hablando del tema de la ropa en la salsa de los falseros, pero como tengo tantas cosas que contaros, lo voy a dejar estar y solo termino con esta frase, que es, las borras planas, no le quedan bien a nadie, ¿vale? Ya lo he dicho, ¿eh, Fabián? Tú lo sabes. No, no queda, no queda, no queda, no queda. Hombre, seguro que se ha pasado, a mí me ha pasado, por lo menos, cambiando un poco de tema, a veces ha pasado a vosotros que estás en una, estás en una discoteca, una fiesta salsera, en un congreso, cualquier cosa, y de repente suena una canción que todo el mundo, todo el mundo a tu alrededor aparentemente conoce, ¿eh? Y no solo conoce, sino que es el momentazo de la noche, Dios, ¡Ostia, qué puta madre! ¿Y tú? Ni puta idea de qué canciones. ¿Eh? Y estás ahí, joder, 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 claro, piensas que deberías sabértela y haces como que te la sabes, ¿no? ¡Ostia, que sí, que guay, por fin, por fin, no solo eso, sino que señales al DJ como felicitándole, ¡Ostia, que guay, que guay, me la goza! Pero es que luego va avanzando la canción y resulta que un poco sí que te suena y las mínimas partes que conoces te agarras a ellas como si no hubiera mañana, ¿vale? La muerte, la pena, la condena, la, 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 yo soy la muerte, yo soy la muerte, ¿eh? El postureo, el postureo. Pero es que luego también puede pasar, también puede pasar que, eh, crees que viene una parte de la canción que en realidad no viene y te tiras a la piscina pero no había agua, entonces luego toca disimular, ¿no? Estás ahí, que si queréis que si queréis subir algo, que vea la barra, que si queréis, os pido algo, chicos, vea la barra, ¿sí? ¿Queréis tomar algo o no? ¡Qué vergüenza! Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Bueno, cambiando un poquito de tema, no sé si os habéis fijado que la salsa últimamente está un poquito de capa caída, ¿eh? Está un poquito ahí, un poquito, ¿eh? Está un poquito de capa caída porque ahora lo que mola, lo que lo está petando, lo guay, hoy en día lo que lo peta es la bachata, ¿eh? ¿Ves? Hay alguno que está de acuerdo, la bachata. Sí, amigos, yo tampoco lo supe ver, yo tampoco lo supe ver. La crisis de la salsa nos pilló a todos por sorpresa, es como a Zapatero la crisis económica que no la supo ver, ¿no? Zapatero, Zapatero, lo voy a intentar. Amigos, amigas, españoles, españolas, a día de hoy puedo afirmar que la salsa no está en crisis, es simplemente una recesión. Bueno, se supone que la Zapatero, porque no me digas tú, no me digas tú, en mi opinión, que la bachata hace cinco o seis años era en plan, guay, bachata, no sé, muy bien, bachata, bien, como mucho, para rellenar los huecos vacíos de los cuadros de talleres, para irte a amear entre salsa y salsa para descansar, y ya está, que yo me acuerdo que yo no encontraba algún bachatero en aquella época y era en plan, ah, bachatero, bachata, ah, bachata, bachata, súper bien, tú sigue con la bachata que te veo, te veo un futuraco con las bachatas, bachata, muy bien, pues mira, esto, ¿sabes cómo se llama? Esto se llama un fasca en toda la cara que me he llevado yo y algún que otro y algún que otro también, ¿eh, Pablo Vaz? ¿eh? Pablo Vaz, ¿ok, Pablo Vaz? Pablo Vaz, chico boludo, chico boludo, no me rompás los comunes con la bachata, vos sabés que yo no pincho bachata. Pero no puedo. Y bueno, tú solo organizas el congreso de la semana pasada, ¿verdad? Tú no pinchas bachata, para organizar el congreso, claro, que listo, ¿eh? Como digo, la bachata le está petando. Uy, perdón, por cierto, por cierto, por cierto, una cosa muy importante que quería decir y la digo ya para que no se me olvide, ¿vale? Atención, internautas, una cosa muy, muy, muy importante, aviso, y es que hay por ahí un enlace circulando que dice, si haces clic aquí, te vas a descargar el último disco de Romeo Santos, ¿vale? Yo os aviso, tenéis mucho cuidado, muy peligroso, porque si hacéis clic en el enlace, lo que en realidad os vais a descargar es el último disco de Romeo Santos, ¿vale? Entonces, tened cuidado, ya está dicho, ¿ok? Bueno, la bachata, la bachata lo está petando, además es muy guay porque hay un montón de estilos, hay un montón de estilos en la bachata, he estado, por ejemplo, el estilo dominicano, ¿eh? La bachata dominicana, que yo, sin ser un experto en el tema, ahí me dicen, bachata dominicana, y es como se me dicen, tortilla de patata española, una redundancia, pero es un estilo, ahí está, ¿vale? Luego está la bachata sensual, que está muy en moda, ¿verdad? Con sus ondas, muy sexy, muy picante, muchas onditas, la bachata sensual, lo está pegando mucho. Luego también existe el bachatango, que yo no me quiero ni imaginar una juerga de bachatango como tiene que ser. ¡Venga, bachatango, bachatango a los locos! Pero está otro estilo. Y luego hay otro estilo, que aquí sí que me gustaría detenerme, que yo cuando me enteré de su existencia me quede con el culo torcido. Me estoy refiriendo a la porno bachata. Sí, amigos, eso existe, no me lo estoy inventando yo, eso está ahí fuera, eso existe, ¿vale? Además, que a mí cuando me lo dijeron la primera vez dije, porno bachata, yo pensé, porno bachata, por no saber bailar salsa, bailo bachata. ¿No? Yo pensé, pero no, 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 no. Además, es que no sé cómo me pudo venir ese tipo de pensamiento a la cabeza, porque bailarines de salsa frustrados que hayan hecho carrera en bachata, no, 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 no. no existe, yo no he visto ninguno. Había dicho, eso no existe, yo no sé qué me puedo... Pero no, 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 era porno bachata de porno, de porno, de porno bachata. Y yo digo, eso, eso cómo es, eso cómo puede ser, yo me voy a apuntar, yo me voy a apuntar, yo necesito aprenderlo porque el saber no ocupa lugar, ¿eh? Luego, otra cosa que tiene la bachata, muy guay también, que me he dado cuenta que a mí me deja fascinado, es que hay más concursos que bailarines. ¿Os habéis fijado? International European Bachata, universal world, universal pictures with the African, un poquito de Australia, sistema solar, bachata, world champion. o esto también existe, esto también existe, campeón mundial de bachata, de peralejos, de las truchas, provisa de Cuenca. con esto de la bachata, con esto de los concursos se han pasado un pelín, se han pasado un pelín. Pero bueno, ya volviendo al tema de la salsa, si hay una persona que no solamente contribuye a que la salsa siga viva, sino contribuye a que siga creciendo, es el maestro de maestros, una leyenda vivienda del baile, es el señor Editores, para el que pido un fuerte aplauso, por favor. No sé si está por aquí, no sé si está por aquí, bueno, estará por ahí, estará preparándose para eso, pero yo quería dar las gracias maestro por la vida dedicada al baile, por la enseñanza, por toda su labor. Y hablando del rey del mambo, he estado fijándome que cada mundillo, cada género musical, tiene sus reyes, sus number one, por ejemplo, el Miss Presley, el rey del rock. Michael Jackson, el rey del pop. Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Y luego, y luego, y luego está Editores, el rey del mambo. Y observando, he visto ciertas diferencias y similitudes entre, por ejemplo, Michael Jackson, el rey del pop, y Editores, el rey del mambo. Por ejemplo. El rey del mambo. Michael Jackson, al principio, era negro y luego fue blanco. Editores al revés. Antes era blanco, ahora es negro. Maestro. Maestro. Maestro, un poco de cuidado con el sol, por favor. Por favor, maestro, un poco de cuidado con el sol, que estamos llegando a niveles peligrosos. Nivel casi, casi burgosalzón. Maestro, cuidado ahí. ¿Vale? Luego, otra cosa que me ha pegado también es que Edi Torres, perdón, Michael Jackson, llevaba la misma ropa dentro y fuera del escenario. ¿Recordáis? Edi Torres también. Me la tengo que ir a, también. Es que las estrellas y los blancos son lo que tienen. Pero, ahora que lo pienso, yo ya estoy aquí actuando, llevo esta ropa, que es la que voy a llevar después fuera del escenario. Edi Torres era blanco, ahora es negro. Yo soy medio negro, de cintura para abajo, lo soy. Así que ojalá, ojalá, algún día pueda llegar a ser la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad enorme que el gran maestro Edi Torres. Muchas gracias a todos. ¡Que viva la salsa! ¡Y buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias!